¿Tres nominaciones a esta premiación por la película Radical? Yo fui el primero en escribirle y decirle, a ver, ¿eso te pasa? Porque siempre has sido hijo de mami, entonces no sabes cuánto cuesta un pañal. O sea, entiendo que te hayas equivocado, pero la verdad que ves que tienes que pagar, te tienes que dar cuenta que no compraste 20, sino 2.500. Ah, pues es que yo no sé cuánto cuesta un pañal. Ah, te dije, a ver, ¿cuánto cuesta una tortilla? Ah, no sé. Tienes que salir a la calle, mijo. ¿Qué pasó? Oye, es que nos refiere, Victoria, que definitivamente esta niña los va a unir, porque pues se van a tener que encontrar el maquillito y está dispuesta a hacerlo, porque va a llevarse bien, porque pues al final de cuentas ya los une una niña. Sí, yo también, la verdad que yo también, nada más es... Relato. Un poco relato, sí, pero ya, yo creo que, como bien dices, yo creo que la bebé nos va a hacer olvidar. Pero, ¿sabes qué es? Como figura pública, mucha gente los limita a ustedes, o son ustedes un portavoz. ¿Alguna vez tuviste que tomar terapia, lo recomiendas a los papás que pasan con lo mismo que tú? Sí, sí, 100%, creo que la terapia nos ha ayudado a toda la familia de alguna manera, platicarlo, no guardártelo. Nadie te enseña cómo ser papá, y más cuando eres papá joven. Yo siento que debería, por ley, haber un entrenamiento básico para ser padres, porque de verdad, la riega es horrible. Ahorita que estoy creando a Itana, a Alessandra todos los días lee, y me manda todos los días, me manda links y cosas, y de verdad, nada más las leo y me horrorizo de todos los errores que cometí con mis hijos, ¿no? Pero, mira, lo más duro para mí era eso, perderme su infancia, saber que ni siquiera sabía si sabía, no tenía contacto para decirle, no tenía manera ni de comunicarle, oye, no soy yo, yo sí te quiero ver, ese tipo de cosas le confundieron. Sí, mira, no quiero hablar, no quiero crear polémica, pero cada relación tendrán sus motivos, sus razones, pero sí, a mí en lo personal sí me pudo mucho y me dobió mucho, creo que a José Oro también el haber crecido separados, ¿no? Sobre todo porque tiene la vena cómica, como yo físicamente se parece mucho a mí, y creo que hubiera estado padre crecer juntos, ¿no? No me lo he imaginado, Toby. Muy a lo derbez. Pero muy a lo derbez, exactamente, lo haremos en un año.